Hola, ¿cómo estamos? Pues hemos estado hablando de ciencia, hemos estado hablando de física y hemos llegado a la conclusión que es muy importante también para poder conocer nuestra historia porque luego hablamos de los personajes, de los científicos, hablamos de su biografía, hablamos de dónde son ellos pero también tenemos que decir qué es lo que hicieron y cómo lo entendieron para que nosotros también lo comprendamos. Estamos hablando en esta ocasión de estos científicos y ahora les presento pues a Newton del cual ya habíamos hablado pues acerca de su biografía y de las leyes que habían hablado pero en relación nada más a su persona y como un pasaje así muy trivial de todo esto que va a venir a hacer este hombre que se llama Isaac Newton, que es el hombre que va a cambiar toda nuestra forma de pensar esta mente brillante que nos enseñó todos los secretos del cosmos y que hizo esa ley de gravitación universal en cuestión de factores físicos pero aquí va a ir marcando él en qué forma lo va a hacer el peso de los objetivos, esa fuerza con la que se atraen dos objetos por el simple hecho de tener una masa, una masa más grande, uno aquí por ejemplo podemos decir que cómo se puede atraer esa masa que nos hace sentir cuando un objeto es más chico y un objeto más grande automáticamente lo jala esa fuerza de atracción que posee más masa y va a ser atraído por esa fuerza de gravedad de la tierra aquí que vamos a ir viendo, aquí nos vamos a ir dando cuenta y nos tenemos que remontar pues hasta el siglo XVIII que fue cuando Isaac Newton hace todo esto este pensamiento que esa fuerza de atracción que gira alrededor de la tierra esas leyes de fuerza universal la fuerza de atracción que experimentan dos cuerpos es directamente proporcional al producto de la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa esa es una de sus leyes y se va a manejar con ciertas fórmulas como F que se va a interpretar que es igual a la fuerza pero se va a medir en Newton la g que es una fórmula que así se representa Fg la g va a ser la constante gravitacional universal siempre va a tener ese valor y la d es la distancia que va a estar medida pero en metros la M1 y la M2 se va a interpretar como masa de los cuerpos y siempre va a estar en kilogramos y también se puede despejar y se va a ir despejando pues en una forma de ecuaciones que posee cada una la fuerza gravitacional por ejemplo la luna tiene una masa como es más pequeña que la Tierra pero esta no nos va a atraer con la misma fuerza a los cuerpos más pequeños porque tiene menor masa aquí va ya a entrar esa definición como se define el peso es la fuerza con la que la Tierra va a atraer a una masa esa fuerza llamada esa fuerza llamada se le va a denominar peso y se le va a denominar con una letra que es la W que proviene del inglés y la fórmula va a ser W igual a masa gravitacional y masa de gravedad que es la masa de gravedad estas unidades que se miden en newton la unidad de newton a nivel del mar varía por ejemplo se suben a una montaña muy alta al Everest o algo así la distancia cuando se va a hacer la conversión pues va a tener como una variante como de medio kilo cuando se haga toda esa interpretación dicen aquí que tiene que ver pues ciertos conceptos con los que se ha ido conociendo esta ley como ya les había dicho que la ley de gravitacional universal es la que establece que cada partícula del universo atrae a todas las partículas con una fuerza proporcional al producto de su masa e inversamente ya lo comentamos y proporcionado al cuadrado de la distancia entre ellos porque aquí se los voy comentando porque esta fuerza la FG que es la fuerza que actúa a lo largo de esa línea que se va a unir en sus centros en la masa aquí pues no es tan difícil de comprender eso porque aquí nos damos cuenta porque esos cuerpos tan pequeños son atraídos hacia el centro o sea porque van a ser atraídos hacia el centro de ese núcleo en este caso de la tierra lo más pequeño está por eso es que no flotamos porque somos atraídos por esa fuerza de gravedad al suelo o al centro de la tierra que en otros planetas pues sería diferente porque según el tamaño del planeta también ahí va a variar nuestro peso en otro planeta pues vamos a pesar más ¿sí? esta este pues esta ley ya les dije que la descubrió este Newton que va a transformar nuestra visión del cosmos él aclaró las leyes que rigen cómo se van a mover las cosas y proporcionó una teoría de la gravedad que persistió sin cuestionar hasta que Albert Einstein la va a reemplazar en el siglo XX ¿sí? por la relatividad que eso ya ya hablamos de esa de esa ley ¿cuál cierto es que a Isaac Newton se le ocurrió esta teoría? pues aquí vamos a observar de dónde se puede observar esa ley de gravitacional universal aquí vamos a ver que esa fuerza de universal se puede observar al alejar un objeto del suelo y soltarlo como fue lo de la manzana cuando cayó de la manzana del árbol y que Newton tuvo esa observación al alejarse el objeto del suelo y soltarlo vamos observaremos cómo cae a esta ley se refiere esa fuerza de atracción entre dos cuerpos que dependen de su masa de la distancia del árbol que es donde se va a caer entre ellos y esa fue propuesta por Isaac Newton cuando él descubre esta ley de gravedad dicen que ocurrió en 1666 se dice que Isaac Newton concibió su ley de gravitacional universal estando en la sombra de aquel manzana mientras descansaba plácidamente la caída de esa manzana que es lo que les explico le hizo reflexionar sobre la caída de una que cuál era la causa que provocaba eso en sí la manzana en cuestión le llevó a plantear la existencia de la gravedad aquí como vamos a ir viendo por qué es importante conocer la ley de la gravitación universal usando estas leyes de gravitación universal es posible conocer la constante de la aceleración de la gravedad de la tierra y que esta es igual a la constante g por el producto de la masa como lo explicamos cuando dijimos lo de la fórmula de los cuerpos entre la distancia del cuerpo y la distancia del núcleo de la tierra el cual es considerado como el centro de masa de la tierra se van dando cuenta cómo es importante sabernos las fórmulas porque al aplicarla pero tenemos que tener claro qué es lo que se está trayendo cuál es la forma cuál es la figura para ver las proporciones y que en nuestra cabeza automáticamente tengamos esa comprensión de esa fórmula porque a veces nos dan una fórmula y pensamos que son letras o números y hasta ahí quedan no tenemos que saber qué quieren decir esas letras tenemos que saber cuáles son esas constantes y entender bien la fórmula para aplicarla cuando nos den los valores y así poder comprender bien estas reglas ¿dónde funcionan estas leyes universales en la vida pues cotidiana o dónde las podemos aplicar por ejemplo la fuerza de gravedad en sencillos actos de permanecer de pie en cualquier lugar se debe a la gravedad la caída de los frutos de los árboles la caída de las aguas de las cataratas el movimiento de traslación que realiza la luna alrededor de la tierra porque acuérdense que ya hablamos que en los movimientos de traslación lo van a originar y se van a formar las estaciones del año cuando hablamos del movimiento de rotación de la tierra aclaramos que ahí es el día y la noche entonces ya quedamos traslación estaciones rotación día y noche para que nos vayamos dando un imaginario de todo esto ¿cómo va a fluir la ley de gravitacional? pues en la tierra los planetas que están más cerca del sol sienten más gravedad como resultado se van a mover más rápido los astronautas la gravedad continua para siempre un astronauta en órbita es acelerado por esa gravidad de la tierra pero sin el equilibrio de la fuerza desde el suelo hacia arriba y esto va a volverse más liviano pues espero poder haber este hecho me entender hay que ir comprendiendo hay que ir estudiando y esto ha sido todo por hoy nos veremos con el próximo científico